Hoy se hizo efectiva la renuncia de Luis Cucalón al cargo de administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, ANIP. Cucalón presentó su renuncia irrevocable a través de una carta dirigida al presidente de la República, Juan Carlos Varela, con copia al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, su cargo queda cesante, no existe el cargo, y el presidente de la República estará designando un nuevo administrador, un nuevo director general de ingresos. Cucalón ocuparía el puesto hasta el año 2020 de mantenerse vigente la ANIP. Sin embargo, a pesar de no haberse publicado en Gaceta Oficial, la Corte Suprema de Justicia ya declaró como inconstitucional la ley que creó la institución. El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, señaló que se eliminará el cobro de impuestos morosos por parte de empresas privadas y que se investigará el contrato vigente con cobranzas del ISMO. La Autoridad Nacional de Ingresos Públicos deja de existir y se revive, producto del propio fallo, la Dirección General de Ingresos. En ese momento entraremos a revisar inmediatamente el contrato de cobranzas del ISMO. La instrucción que tenemos de parte del presidente de la República es que los tributos del Estado deben ser cobrados por las instituciones del Estado. De la Guardia también habló sobre el incremento del déficit fiscal para lo que resta del año 2014. Se sobreestimaron ingresos y el mejor ejemplo es que la Dirección General de Ingresos o la Autoridad Nacional de Ingresos no va a llegar a su presupuesto de este año. Lo segundo, se omitieron incluir gastos. Todas esas coyunturas nos han llevado a enfrentar al déficit fiscal de 1.500 millones de dólares heredado por la administración anterior y nosotros hemos tenido que hacerle frente a esas obligaciones. El Ministerio de Economía y Finanzas ya había adelantado ayer en su sitio web un comunicado anunciando la reactivación inmediata de la Dirección General de Ingresos que asumiría todas sus funciones en materia de recaudación y cobro de impuestos.